Chiquillos, el día de hoy estamos en Expo Cool, donde va a estar la Mickey animando, vamos a estar revisando algunas novedades, algunos stuns, algunos cosplayers, y sobre todo, uno de los grandes que van a estar acá el día de hoy, que es Phil Ortiz, uno de los personajes que crea y hace las ilustraciones para los Simpsons, así que la nota de hoy va a estar súper entretenida, muy bacán, así que no se pierdan porque hoy día va a estar increíble. Y vamos a partir primero con los chiquillos de La Corte. Poniente. Así es. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, súper bien. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Cuéntanos en el día de hoy qué están realizando acá en la Expo Cool. Bueno, el stand de nosotros consiste principalmente en un stand de intervención, estamos esperando a la gente que venga, que pueda fotografiarse en el trono, entonces el stand de nosotros se sienta más que en la exposición, en un lugar de intervención donde pueden venir a sacarse fotos, nosotros les prestamos capas, corona, espada, huevo, para que en el fondo puedan sentirse un ratito que sea dentro del mundo de Canción de Giorgio. Vivir la experiencia completamente. Completamente. ¿La página de Facebook o algún sitio en general? Facebook nos pueden encontrar en la página Game of Thrones Chile, y también en la página de la Corte de Poniente, ambas por Facebook. Ya, pues, chiquillos, acá vamos a seguir recorriendo Expo Cool el día de hoy y, bueno, ahí vemos a la Vicky que está entrevistando a alguien muy disfrutante. Oye, te acabamos de ver ahí con un personaje increíble. Sí, Phil Ortiz creo que ha sido uno de los invitados más maravillosos que hemos tenido. Imagínate a alguien que participó en el diseño de personajes de los Simpsons. Súper simpático, muy buena onda, ha estado dibujando como loco, yo no sé cómo. Ayer estuvo seis horas dibujando de corrido, simpsonizando a la gente. Yo todavía no puedo, pero estoy esperando. O que se puede. Tenemos a la chica también de Star Wars, tenemos a Cirilo. Cirilo, oye, sabéis que Pedro Vivero estuvo ayer. Qué tipo más simpático. Se suponía que tenía que cobrar por las fotos y él se paseó por todos los stands. Saludo a toda la gente y no cobro un peso. Sabéis que eso habla del buen corazón que tiene Cirilo. Pues nomás yo decía. ¿Nomás yo decía? Y no le preguntaste, ¿María Joaquín? Pucha, dijo que había ni un ponceo, reveló eso. ¿Serio? Tuvo un piquito. Ah, muy bien. Para que veáis que se puede conquistar a María Joaquina. La María Cochina ando conquistando yo. Hola, ¿tu nombre? Maciel. Oye, estás espectacular como el guasón, ¿qué querés que te diga? Oye, cuéntanos, ¿qué te inspiró estar el día de hoy en Expo Gula de Guasón? Me gusta, bueno, soy ñoña, así que me gusta todo este tipo de cosas y quería mostrar mi cosplay. ¿Cuánto tiempo te demoró en hacer el cosplay? Un mes, más o menos. ¿Un mes? Un mes. Para tener la peluca, para tener la ropa, para tener todo. Cuéntanos sobre tu personaje el día de hoy. Es Kaneki de Tokyo Ghoul. Ya, ¿cuánto tiempo te demoró en hacer el personaje? Como dos semanas. ¿Y qué te inspiró en hacer el personaje? Es que amo Kaneki. ¿Sí? Sí, la amo. Muy bien. Amigos de Life Factor, miren con quién estoy. Con un maestro, un grande, un personaje que ha dejado los pies en las calles. ¿Cómo estás, Chavito? Bien, bien, ¿tú bien? Súper bien aquí, pasando lo increíble en Expo Gula. ¿Qué tal ha sido la experiencia de hoy? Mira, me pareció súper buena, está bien producida. Que haya venido Phil Ortiz, lo encontré, pero súper, súper bueno. Y creo que es un placer ver un gallo que sea tan simple, de tan fácil acceso. Un gallo que cuente tantas historias. Y que acerque un poco más a algo que se ve como tan lejano. Pero cuando ves las cuentas, tú decís, oye, cualquiera puede hacerlo. Y hay tan buenos talentos en Chile que lo pueden hacer también. Yo creo que cuando alguien ve de repente que ha sido un buen disfraz o una buena caracterización. O tú vas con algo hecho y bien terminado. Cuando te miran por la calle y dicen, esto es un freak y esto es un gallo raro. Cuando tú ves que más gente lo hace. Y lo hace con tan buenas terminaciones. Y tan bien pensado y tan bien estudiado. Te voy a decir, esto es un arte, está bien hecho. Y ojalá que más gente se motive a hacerlo y no se consideren como raro. Sino que consideren que de verdad es un arte. Que no es solamente pintar en una tela, sino que hacer una buena máscara es algo bueno. Hacer una buena terminación de un disfraz es bueno. Yo creo que eso da como para que la gente lo comente y de verdad no lo vea como algo raro. Disculpe señor. ¿A quién está esperando? A mi señora. ¿A su señora? Y usted, ¿a quién está esperando? Los hobbits. Oh, los hobbits. Cuéntanos el día de hoy cómo lo están pasando en Expo Cool. Bien acá con el stand de Orto como acabas de ver. Estamos aquí más que nada apoyando la causa de la Expo Cool. Cuéntanos el día de hoy qué tenemos para el Expo Cool. Bueno, para hoy tenemos una línea de tiempo de las cuatro películas de Jurassic Park con las figuras que han salido desde el 93 hasta Jurassic World del año pasado. Tenemos la réplica de la puerta de Jurassic Park y bueno, tenemos varias figuras de distintos años. Entonces, así vemos. Hoy estaba viendo acá que este uno de los, no, el otro. El otro es la crema como de afeitar, ¿o no? Es la crema de afeitar. Es la crema de afeitar donde hay transportados los dinosaurios. Sí, los embriones de dinosaurios para sacarlos fuera de la isla. ¡Oye, entretenido! Para los eventos, acompáñennos, háblennos, da lo mismo, todo está bien. Y pásenlo bien. Estamos con nuestro amigo Sergio Freire. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, súper feliz. En mi hábitat, ñoño. Yo también, chocale. Oye, vimos que estuviste recién ahí. ¿Cómo fue? Simsonizaron. Lo practiqué todo el rato y no me salió. Me simsonizó el señor Phil Ortiz, el dibujante de los Simpsons. ¿Qué tal la experiencia? Puta, increíble. De hecho, salí riendo porque no podía estar serio. Obvio que no. Tuve los 15 minutos que se demora en hacer tu dibujo, así. Todo el raro. No, increíble. Es que es el Simpson original, entonces estoy feliz. Oye, vimos que estuviste ahí también compartiendo el escenario con él. Y contabas tu experiencia cuando eras un poquito más chico, más niño. También veías a los Simpsons después de Video Loco. Yo seguí el camino de la comedia. O sea, lo que hago ahora por los Simpsons. ¿En serio? En serio. Y es verdad. Yo cuando era chico me acuerdo de haber visto un capítulo de los Simpsons después de Video Loco. Y quedé loco. Quedé Video Loco. Me dejó más loco que Video Loco. Y quedé, oh, es el humor. Y seguí viendo, seguí viendo. Y de repente caché que el humor que yo mismo hago, que es lo que... Bueno, ellos son unos genios, pero mostraron un camino interesante. Super entretenido. Para poder seguir y quizás pensar a futuro, ah, esto es lo que me gusta y esto es lo mío. Exactamente. Así que estoy más que feliz hoy día de haber conocido al señor Phil Ortiz. Nos llamó mucho la atención su stand. Hay muchas figuritas de los Simpsons. Cuéntanos sobre eso. Sí, mira. Tenemos la colección completa. Más de una de colección. Tratamos de que fuera divertido que tuviera la figura y que la gente viera los personajes. Que dijera, ay, qué bacana, acá está, acá está, acá está, bueno. La figura, me comentaba anteriormente que esta figura de las colecciones es tu esposo, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva coleccionando? Él lleva más o menos tres años en juntar la colección completa. Miren, miren quién llegó, justo. Por favor, por favor. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien, súper bien. Bien aquí disfrutando de esta expo cool. ¿Tu nombre, disculpa? Mi nombre es Carlos Mena. Carlos, nos estaban comentando aquí recién tu esposa. Que llevan muchos años, alrededor de tres años, juntando estas figuras que a mí parece ser una colección completísima. No, efectivamente, llevamos bastante tiempo recopilando figuras de diferentes partes. La mayoría las hemos traído de Estados Unidos, pero aquí en Chile también hemos comprado. Canadá, Inglaterra, Francia, de varios lugares hemos traído estas figuras. Veo que tenemos un dibujo ahí. Claro. Aprovechando, estaba compartiendo con uno de los chicos que está exponiendo acá. Y me acaba de dibujar. Muy lindo el dibujo. Obviamente, va a quedar abajo del dibujo que nos hizo Phil Ortiz, ¿cierto? Que nos dibujó estilo Simpson. Excelente. Ya terminamos el día de hoy, Expo Cool. Lo pasamos increíble. Compartimos con la Miki, estuvimos con los chiquillos ahí de varias comunidades. No se olviden de suscribirse, pásenlo bien. Y recuerden compartir el video si es que les gustó. Así que, nos vemos para la próxima. Chau, chau. 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 Chau.